¿Qué puntos decías, Ronnie? No sé de qué me hablas No, me toca a mí el Monkey Moon ¿Por qué? Si soy el que tiene más puntos de ellos No entiendo ¿Por qué? Esprime Esprime, ¿por qué me toca a mí el Monkey Moon? No tengo nada, Monkey Moon Tengo cerísimo, bro O sea, tengo más que Samu Y tengo más que Dizzy ¿Y me toca a mí el Monkey Moon? No entiendo No, no, no sepa No, era broma, era broma Pixel Shot ¿Por qué he bajado el bitray? Quizás por eso, Dani Es que si no, no puedo hacer directo en TikTok cada vez Me va bastante petado ¿Soy el mono de un ar? Sí, soy el mono de un ar Aprovecha que juegas con él A ver, es que jugar con Monkey Moon es O ganas muy pocos puntos o pierdes un montón O sea No suele salir rentable Pero bueno, este partido tiene buena pinta Me he tirado dos pases buenos Me he tirado dos pases buenos Y se la ganaba de calle Y se la ganaba de calle Y he tirado el coche para adelante sin querer Bueno Joder, me he empujado Y ese también Eso no me gusta ¿Qué coño que está ahí? No me he visto, my God Bueno Mi W no va Así me da como Hostia, eso me voy a odiar Bueno He ganado otra Me ha peta, cuidado Ganaré una hora Rompío Con ürk. Un limón cinco Uno del mundo Aeron encontramos En el equipo Ganamos Hoy contra él Chacruz No sé Mejor toque de ahora No sé Quien 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 Con lucky Joder, ya tiro de mierda. Ah, que bueno soy. El mono de un ático. Si, me parece bien. Están en ese top dos ya o bien. Están ahí expurados, supongo. Estoy ya en el top, Marcus. Hay una mosca en la pantalla, me tiene hasta... Bueno, se esta mosca debe llevar aquí dos días. Me rompo hasta el pad Vale, me parece que está al menos Poño ¿Vale? ¿Vale? ¿Se va a comer? ¿No te hagan? ¿No te hagan? Espectacular Monkybun comiéndose un balón ¿Cómo va? ¿Por fin más tarde? Ah, pues bien, muy bien No tengo ni idea, bro Vamos para trameduco. Lo había hecho bien, hasta quedo hecho mal. Un saludo, una perfección importante. Para quedarse quieto siempre funciona, ¿eh? Un saludo. Y ahora subo. ¡Hola! ¿Bien de estar, Spavio? ¿Cómo estás? Que bueno, pues, muchas gracias. No ha sido un buen kickoff. ¿Me ha pillado el gusto de Atomic? 3, 2, 1... ¿No? Quería chutar, pero no me vi. Pero voy a editar redes, eh. ¿Equipados habéis montado a qué te refieres, bro? La verdad es que ese red está así curioso. Enséñame. Enano. ¡No puedo, Dios! ¡Veta! Hostia, no me ha hecho doble salto. No tengo nada. Uy, yo me he follado, de verdad. No me he quedado. A ver. He hecho backlink. Aposta totalmente. Calculadísimo. Hasta luego. Qué mal, estoy dando balón. Qué mal estoy dando balón. Son bastantes puntos Recuperamos Top 1 del mundo Vamos a comprobarlo Que sea el top 1 del mundo Efectivamente Carita sonriente Monkey Moon Venga, espabila Música 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 Música